Se acaba de aprobar en Portugal un proyecto de ley que facilita la entrada y la permanencia de todos los extranjeros en el país que quieren emigrar en búsqueda laboral. La idea es agilizar los trámites migratorios y las residencias que hoy en día corren por cuenta del CEF, el Servicio de Extranjeros y Fronteras. Este servicio hoy en día está tardando muchísimo tiempo, dos años o más. La idea es agilizar ese proceso mediante una autorización que va a ser otorgada por las embajadas y los consulados en su país de origen. Esta autorización va a tener una validez por 120 días extendible a 60 días más, 180 días en total. En esos 180 días van a poder buscar trabajo. Una vez que consiguen trabajo va a comenzar el trámite de la residencia. Esa autorización otorgada por las embajadas y los consulados de Portugal en el país de origen van a estar coordinados con el organismo pertinente en Portugal para así agilizar los trámites de residencia y que la gente no tenga que esperar tanto tiempo para tener una residencia portuguesa. La idea es cuidar a todo aquel que va a Portugal a vivir y a trabajar, ya que se necesita muchísima mano de obra en el país.